Bienvenidos. El día de hoy voy a hablar sobre el régimen de reservas técnicas de las compañías de seguros y reaseguros. Mi nombre es Mariela Jaramillo Acevedo, de la Dirección Nacional de Auditoría. Las reservas técnicas son provisiones que las compañías de seguros y reaseguros deben mantener en el pasivo del balance para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con sus asegurados, las que se derivan de los contratos de seguros y reaseguros. Las reservas técnicas deberán cubrir la totalidad de los riesgos asumidos por las compañías. Las empresas de seguros y reaseguros deberán constituir las siguientes reservas técnicas, reservas de riesgo en curso, reservas matemáticas, reservas de insuficiencia de primas, reservas por obligaciones pendientes y las reservas para desviación de siniestralidad y eventos catastróficos. La metodología y peridiosidad de cálculo están definidos en la codificación de resoluciones monetarias, financieras, de valores y seguros. En un próximo video hablaremos sobre las obligaciones de los intermediarios de seguros.